La cárcel de Turi se construyó para ser regional, cuando hablamos de regional significa Azuay, Cañar y Morón, Santiago, pero sin embargo vienen PPLs de otras ciudades. Correcto, y es más, están mezclados con, por ejemplo, personas o en este caso padres de familia, por ejemplo, por no pagar el SUPA, que no son de alta peligrosidad. Entonces, esto hace que en realidad los asesinamientos en las cárceles sea más latente y todavía más riesgoso cuando en realidad tendría que ser cárceles de menor seguridad en donde, yo me acuerdo de muy niña, por ejemplo, cómo funcionaba la cárcel de choferes. Sí, o sea, dedicado a aquellos que tienen que pagar su pena en su sentencia y obviamente como para corrección, ¿verdad? Porque de eso se trata, corregir a la persona que hizo o cometió en este caso una fracción o en este caso delito cuando son más graves. Entonces, el tema penal siempre va a ser importante porque no solamente se trata de una construcción de algo de cemento, sino aquí también tiene que ver la justicia, la justicia que no existe en este momento en el país. Entonces, la consulta popular abarca en realidad temas muy importantes, más que en sí misma la construcción de cárceles, el hecho de cómo estamos en nuestra justicia, cómo vamos a hacer el tipo de jueces que tenemos que hacer, la depuración, incluso la creación de jurados que es importante en el sistema de, dicho, tan corrupto que hoy en día está nuestra justicia. Entonces, hay que contrarrestar eso, pero eso en realidad son leyes que hay que hacerlo y solamente se puede hacer a través de una consulta popular.